¿Qué tal recetas? Soy Alberto Velázquez del portal Gotcha. Hoy les voy a hablar un poquito de una leyenda del paintball, la Tip Mana 5. La Tip Mana 5 es una marcadora que originalmente se puso a la venta en el 2002. Es una marcadora, pues, ya no es nueva, pero sigue siendo igual de buena que cuando recién salió. La Tip Mana 5 originalmente era nada más mecánica. Aquí tenemos la versión mecánica. Después fue saliendo con sus versiones de response, de gatillo response, que funciona con aire comprimido para hacer el receta del gatillo. Y la versión eléctrica, que es la más avanzada hasta ahorita, que es el modelo que tengo aquí enfrente de mí en mis manos. Lo que tenía de particular la Tip Mana 5 en aquel entonces, que sigue siendo algo bastante particular de ella el día de hoy, es que esta ya viene integrada con el sistema de alimentación del ciclón. Entonces, cuando tú compras una marcadora Tip Mana 5, tú ya no necesitas comprar un hopper electrónico, tú ya no necesitas comprar ningún otro sistema de alimentación para asegurarte que vas a tener una bolita en la recámara cada vez que jales el gatillo. Esto permite utilizar el dinero que te ahorras en un hopper en una culata o en un tanque o en una careta o equipo que tú puedas utilizar, que a ti te sirva más adelante y, pues, tener ya un desempeño excelente con tu ciclón y con tu Tip Mana 5. Esta marcadora por mucho tiempo fue el modelo principal de Tip Mana, fue el modelo más fuerte durante mucho tiempo. El día de hoy ya está un poquito viejita, ya han salido modelos como la TMC, la Kronus, que la han distanciado un poquito de ser el centro de atención. Pero, pues, nada de eso le quita sus méritos de ser una de las mejores marcadoras, si no es que de las más icónicas. Ha salido en innumerables videojuegos de Paintball, todos los videojuegos de Paintball que existen. Tienen la Tip Mana 5, también todas las películas de Paintball que existen y todas las escenas de Paintball, prácticamente en casi todas las películas, salen Tip Mana 5. Entonces, pues, bueno, si ustedes quieren adquirir una marcadora como esta, tan bonita, tan buena, recuerden que estamos aquí en el Portal Gocha Store. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. Alberto Velázquez desde el Portal Gocha. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!